A mi no me matan, soy el matatán Y tu huachas baja con el tacatá, racatá Y la tengo a cuatro como un animal de sacatá Con ese culo, peco, le doy tra, tra, tra Ese culo, rapapapán, tacatá, tacatá, camajatú Te vas a afinar Tal vez no te miro arriba, pero si te miro más Y mi story vete a casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada, entonces nos vemos luego y digo Ah, ah, ah Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Un duelo, cara a cara Y no me romques, baby, dispara Que ya yo me puse el chale con ti, bala Ay, es que va a apretar Echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Y bien a aquella juro que esta noche me descrito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor pero culo tengo varios Droga y alcohol es necesario Solo juego solitario Un hombre borrado de mi diario Una de ellas, pero esa final Tal vez no te mire arriba pero si te miro más Soy de esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Hasta que no tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada, entonces nos vemos luego y digo No me matan, soy el matatán Y tu huacha baja con el cacata, cacata Y la tengo cuatro como un animal de cacata Con ese culo peco le doy tra, tra, tra Ese culo, rapapapán, cacata ¿Dónde está la forra que le gusta el zoom, 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 zoom? Ay, no, está, lo, co, siénteme Tócate, tócate, tócate Tú no sabes de lo que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en face Tócate, 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 tócate Ven papi, ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar Aquí estás Hola, hoy tú te ves que te vas haciendo Te quedas bien, borró la foto, explotó el día Le preguntan qué pasó con él Y muchos le tiran, pero ella pinchea Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Tócate, 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 tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en prison No te mire arriba, pero si te miro, ma' Y hoy te pasa que ella se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende que tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos Como luego yo digo, ah, ah Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Un hombre borrado de mi diario Tócate, 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 tócate Y hoy te pasa que ella se rompió el posuelo conmigo Está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende que tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos Luego yo, ah, 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 ah Que ron tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba me besa ya Ba, 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 por qué soltera ya esta No la puedo resistir De claro que quiero perrearte Perrearte Aceptarte Aperrearte Conectarte Perrearte Aceptarte No la puedo resistir La, la, la La biografía La, 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 yeah, yeah Bésalo, 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 bésalo Bésalo, 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 bésalo Bésalo, chupa, lo muerde, lo agarra, lo traga Con la champaña tú bájalo, hágalo, no le pares bola eso Vamos a gastar par de peso, yo quedo loco si tú me ves Tienes la chapa madura con yes, quédate aquí que yo cuido eso Llegaste el de la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Y qué voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares bola toda esa mala propaganda No necesito una mansión Un carro del año, ni un millón Yo solo te quiero a ti Tu cuerpo en la arena, el sol Solo tú y yo No tengo más que pedir Digo como que hay Con el tacata, racata Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo, peco le doy Tra, tra, tra Trata ese culo Rapapapam, tacatacatacama Tú eres afina Tal vez no te miro arriba pero si te miro más Yo vivo esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Apenas tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada Entonces nos vemos luego y digo Ah, 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 ah Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti, bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga pa' atrás Tra, 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 tra ¿Dónde está la turra que le gusta el zoom? Zoom, 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 zoom Ay, no, está, lo, co Siénteme Si Tócate, tócate, tú no sabes de lo que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en face With that capi, I gave a move That's ain't no problem, I know it was when she had to move I'm about to dream, dream, dream With the burn, the burn The whole club was looking at I thought I don't love her anytime, even in winter Girl, let me see how you a bad party Sippin' when you sit down for me, Jamie In a dark, like, you saw me, Jamie Girl, let me see how you a bad party Smokin' on you, block it, block it, Jamie In a dark, you saw my jam When you party, yeah, baby for me Yeah, when you party Tócate con la otra, yo me aburro, devórame Y perdóname, si me tardé en venir Estaba en dólares Pero ahora estoy en ti, sé que te robaré Se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame Y perdóname, si me... Tengo un pelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco antibala Y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush, de echártela en la cara La curiosidad, me va Vuelvo loco al que me vea No siento que pesa Esta es la de la de la, la La noche se pesa pa' darle su mal Yeah, feeling de la banda Lo pico que es de una mexicana Nos vamos hasta mañana, yeah No, no, no Chiqui Chaka 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 Ch arriba me besa ya va, va, va porque soltera ya está Dime por qué no te devolviste, le dije adiós Líbrame del mal y quedé soltero, pero si fueras la vida pues me muero Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra Y me salió mi Cuba, me le puse duro y la maté en la valla Nena de esa de madre, salga que quema Hoy tú traes la que vamos a la valla Y aunque sea mentira, quiero matándote Te cacha, marihuana, se tose, fallándose, le sube el escote Ella, what the fuck, cómo se me ha agachado Y mi ex, la tengo tachada Le doy en la noche, al otro día me persigue Siempre la tengo encima, esto es lo que no te dime La de la pity que llegó, la pity que está aquí La de la pity que llegó, la pity que está aquí La de la pity que llegó, la pity que está aquí La de la pity, pity, pity Y los que te pop, pop, quieren pity Y los que te pop, pop, quieren pity Suave, suave, suavemente, yo Con el gembo, así tienes que hacerlo slow Con el gembo, asonte el flow Arriba, 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 otra vez Suavemente, yo Quita Hola, hoy tú te ves Que te va asiento, te queda bien Corro la foto, explotó el día Le preguntan qué pasó con él Y muchos le tiran Pero ella pinchea Un duelo Cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echa todo eso pa' acá La nalga para atrás Tra, 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 tra Soñó lo especial No sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar Vuelvo a loco al que me vea No siento que pesa La noche se pesa Pa' verle su mal De feeling de lavanda Los picantes de una mexicana Nos vamos hasta mañana Yeah Del lado, del lado